A don Francisco Fran Gutiérrez Es del Karate de las Tablas Y que me dice don Rafael Lili Zamaniego Vamos a hacer algo Chilito Dice que para que sea más emocionante Ahora la controversia la vamos a cantar en otro torrente Pero en el torrente de la Bustella le vamos a cantar a la gente Joropo venezolano, adelante ¡Agua! 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 ¡Agua La morena buena Oh, 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 oh ¡Rimo! ¡Viene los samaniegos de Panamá este! ¡Ah! ¡Ayó! Ya que vamos a empezar Y ya en el canto no niego Pagaron los samaniegos El asunto va a iniciar Que paga el que va a pagar Que mayo está preparado Esta fiesta se ha iniciado Con ego y con tradición Y ya es como dice el don Pión ganado, pión pagado ¡Eh! ¡Tarra! 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 ¡Oh! ¡Ven! ¡Pos me cogieron el cable de barro! ¡Eh! 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 ¡ Quieren darle la mano, y todos como paisanos, oyen en la fiesta suya, pero dejemos la bulla, que aquí se tome, Rerano. Reciba, reciba. Voy, voy, voy. Oh, 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 y dale danza a los bella, que ya no está allí, se los deja con mis heras. Sigan trayendo aguardiente, porque entre verso y rima, estamos en la tarima, y esto es un buen ambiente. El empresario de frente, tiene la botella al lado, una que otra le ha pagado, entre damas y entre son, respuesta que da del don, los peones que tú has ganado. Daniel Trejo ya pagó, y pagó mi sonorario, para el cóndor legendario, él subió y ya se bajó. Esta vaina se formó, y mire, muy bien paisano, que gracias al soberano, todo está saliendo bien, y me dijo, no sé quién, que aquí se tome, Rerano. Si, si, si! Oh! 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 Es precisa la ocasión Sigue pagando la gente Porque da paz no está presente Y saldrán por televisión Que sigan pagando ron Con las cajas en la mano Y con las botellas Paisanos como al tiempo de Espinel Que otro día lo van a ver Con orgullo interiorano Todo el mundo está pagando Pero más de una botella Y es una fiesta tan bella La que estamos observando Abajo se ven tomando Uno al otro da la mano Como todo soberano Esta fiesta está muy buena Decirlo a mí No me apena Que aquí toman el regalo Oye a la arena bella Guitarrita linda Siendo la noche tan bella Y el tono se perfila Y la gente haciendo fila Para pagar las botellas Vienen las botellas Vienen las mujeres bellas Y traen el licor hermano Recíbalos de paisano Que esta es una grabación Que esta es una grabación De la gente Cachimbón Con orgullo interiorano Que aquí se toma la gana ¡Ey, guitarra! Que traigan más aguardiente Que el otro ya se acabó Y por eso grito yo ¡Qué lindo que está el ambiente! Y cómo goza la gente En un ambiente tan sano Uno al otro da la mano Una señora trajo el par Y todos quieren tomar Tomar ese guerrero Sigue la fila Sigue la fila ¡Agua! 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 Está bonita la hora Para seguir en la rima La verdad es que la tarima Parece una distribuidora Suena guitarra Sonora Para ponerme en ambiente Yo digo lo inteligente Siempre en mis composiciones Como tú has ganado piones Como ha llegado la gente Y la fila sigue buena Porque aquí no hay atropello Y viene otro de ellos Que acercarse no sea pena Somatólogo el sistema De ese noble paisano Me señaló con la mano Ahora pidió Una caja de botella En una pieza tan bella Donde se toman renanos No se vaya el chilito Que vamos a terminar aquí Llegó el tomatólogo mayor Ya con esto terminamos Este torrente señores Al cumplir con mis labores Porque ya casi nos vamos En la tarima en que estamos Un ambiente distinguido La gente como ha venido A cumplir un calendario Un aplauso al empresario Se lo tiene merecido Así es Bayo Estamos a través de las cámaras De orgullo interiorano De Bego Canal 21 Un mensaje Un saludo A toda esa gente Que ha venido a respaldarla En esta gran actividad ¿Cuál es el mensaje? Bayo Ya yo se lo haya ganado Y aquel que vino A ganarme el peón Cuente que ganó un peón parejo Y ahí estaremos Primero Dios Las gracias las doy a todos Ustedes Por haberme acompañado No podemos No puedo atenderlos A todos como yo quisiera Pero Acuérdense como pueda Muchas gracias Gracias a ti ¡A tu rito, Alfonso! ¡Saludos y bienvenidas! ¡A tu rito! Muy bien Muy bien Muy bien Se nos va la vida Porque después De esta actuación ¡Nos vamos! Rafael Franco Desde el equipo de sonido Hay que agradecerle No se vaya Pertús Que venimos ya Con la controversia Pertús Sí señor ¡Gracias! ¡Gracias! Pertús Gracias.